Bueno, ya sabemos que el presidente López Obrador no asistió a la cumbre de las Américas porque Estados Unidos no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela. La pregunta es cómo afectará esta decisión la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Para analizar este tema, saludo a la doctora Guadalupe González, profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantada en saludarte, querido Leo, a ti y a toda tu audiencia. Bueno, la última vez que nos vimos todavía estabas en el CIDE, ahora estás en el colegio, pero bueno. Dinos, Guadalupe, ¿crees que va a afectar esta decisión del presidente López Obrador la relación bilateral? Mira, yo creo que la relación bilateral ya está siendo afectada. No necesariamente a nivel de la relación entre los dos presidentes o las dos administraciones federales, pero muy claramente ya hay una enemistad de muchos senadores y congresistas estadounidenses que han visto la actitud de México, no solamente en relación a la cumbre, sino también en otros temas, como es el tema de energía, pues como un México poco confiable han sido muy críticos. Entonces, ya por ahí la relación ya está afectada, me parece a mí importante. Y no solamente está afectada la relación bilateral. Desde México estamos muy preocupados por la relación entre México y Estados Unidos, pero esta decisión, que a mí me parece un error, afecta también a otras relaciones. Vamos a llegar, digamos, México es un país importante para América Latina, y la no presencia mexicana, digamos, va a dejar un vacío enorme que otros países van a llenar, me queda muy claro, y vienen, por ejemplo, algunos liderazgos jóvenes interesantes que ojalá tengan un papel constructivo, como es el del presidente chileno Boric, incluso el primer ministro Trudeau, y lo mismo de Fernández en Argentina, y nosotros estamos dejando un vacío que nos deja, creo yo, mal, porque las posiciones a nivel multilateral, la regla de oro es, uno debe estar en la mesa de las negociaciones, no debe estar en el menú, y la ausencia mexicana va a ser parte del menú, en el sentido de generar divisiones, ¿no? Entonces, sí, la relación bilateral está afectada, y me parece que también ha habido mucho desconcierto en América Latina con respecto a la posición de México, ¿sí? Tanto de los países que pueden ser más afines, digamos, a un liderazgo de izquierda, como el de Argentina o el de Chile, que finalmente coinciden con el presidente López Obrador, en que la cumbre debe ser inclusiva, pero al mismo tiempo no dejan los vacíos. O con respecto a los países que están gobernados por la derecha, como puede ser Colombia o Brasil, en donde no se entiende hacia dónde va México, o qué tipo de liderazgo en realidad, o de propuesta concreta, que sea constructiva y que consiste en cierta unidad, va a proponer. Muy bien. Guadalupe, ¿qué podrían hacer Estados Unidos para, de alguna manera, cobrarle esta factura al presidente López Obrador por no haber ido? Yo sí, como politólogo, siempre pienso que los políticos están pensando siempre en cómo premiar y cómo premiar a los que los apoyaron, cómo castigar a los que no los apoyaron. A lo mejor es una deformación mía, pero cómo, y sobre todo los de Estados Unidos, hay que decirlo, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Cómo podrían cobrarle la factura a López Obrador? A ver, mira, los Estados Unidos son muy pragmáticos. Entonces, tomarían represalias en el momento en el que vean que es oportuno. Eso no va a ocurrir antes de las elecciones de noviembre. Ok. Y, digamos, me queda claro que no veo que vaya a haber un cambio en la actitud prudente que ha tomado la administración hacia México. Pero hay toda una serie de cosas, y yo las llamaría represalias, pero que van a correr de suyo, que son, por un lado, todas las demandas de violaciones en las que ha incurrido México por temas ambientales o laborales dentro del T-MEC, en donde la administración, digamos, pues va a dejar que esto corra necesariamente sin meter quizá las manos, ¿no?, para una posición más amable frente a estas demandas. Por otro lado, sí creo que el nivel de interlocución va a bajar. Me parece que el embajador Salazar ya está siendo muy cuestionado en los Estados Unidos, y entonces me parece que puede ser ya un cartucho quemado, y entonces probablemente haya presión para cambiar. Si no da resultados, por ejemplo, en estas negociaciones que está llevando a cabo, muy puntuales, en defensa de ciertas empresas norteamericanas, sobre todo en el tema energético, pueden salir pronto. Y entonces una relación con Estados Unidos sin un embajador, caramba, el nivel de interlocución puede ser bajo. Entonces no hablaría tanto de tomar venganza ni necesariamente represalias, sino de una actitud más bien, te digo, pragmática, en donde Estados Unidos va a apretar en los tornillos. Y yo más bien hablaría que lo que pierde México en esto es una enorme oportunidad. Pudo haber ido de la mano con el presidente Biden en un proyecto realmente interesante hacia Centroamérica. Y no estamos ahí. La presidenta Kamala Harris acaba de anunciar estos recursos hacia Centroamérica, que en realidad puede ser una promesa vacía, son menos recursos de los que había prometido Trump, que no han llegado. Y en esta cumbre no está México, no está Guatemala, no está Salvador, no está Honduras. Sí. ¿Qué queda entonces detrás del manejo migratorio? Panamá y Costa Rica. México perdió, yo le diría esto, pierde una enorme oportunidad. No solamente queda mal con Estados Unidos, me parece que se ve como un país poco confiable y poco serio. Hablar de que se va a reunir, de que va a sustituir su ausencia en la cumbre de las Américas, por hacer un punto que a mí me parece válido. También es discutible. Podemos discutir ahora aquí al respecto. Pero el punto se pudo haber defendido en la mesa, incluso se pudo haber hecho una propuesta de reforma de cómo está operando la Carta Interamericana Democrática, por ejemplo, y decir, hay que hacerlo de otra manera, porque la exclusión no funciona, veamos otra forma de hacerla. Pero creer que se va a sustituir esta ausencia con una visita bilateral que va a ser básicamente para guardar las formas en julio, al mismo tiempo en donde Andrés Manuel López Obrador está poniendo como agenda voy a decirles qué tienen que hacer para unirnos en América Latina, sin haber consultado con nadie en América Latina, pues es un despropósito. Me queda tiempo para una pregunta más, Guadalupe. Ante lo que ha ocurrido estos días, el presidente parece que está anunciando que se va a meter en las próximas elecciones legislativas en Estados Unidos. ha criticado a algunos muy poderosos senadores. Por cierto, hay que decirlo que son impresentables esos senadores, pero los senadores en Estados Unidos, a diferencia de México, sí tienen mucho poder. ¿Tú qué dirías sobre esta idea del presidente de tener un... contra lo que él dice, que él está a favor de la no injerencia, etcétera, pero se está metiendo a fondo? ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Mira, no sé cuál es la motivación en realidad que está detrás de estos pronunciamientos de lo que yo llamo la diplomacia de las mañaneras, porque en realidad no es una diplomacia profesional, porque por otro lado está la Secretaría de Hacienda Exteriores, está la Secretaría de Economía haciendo el trabajo que les toca hacer, pero hay dos carriles, entonces yo no confundiría. No sé a qué tan lejos ni cuál sea la motivación que tenga el presidente, entonces no sé si su intención realmente sea intervenir en estas elecciones. Lo que sí te puedo decir es que, así como hay la regla de oro del multilateralismo, de que hay que estar en la mesa y no en el menú de las negociaciones, la regla de oro histórica de la política exterior mexicana ha sido no te metas en la política interna de Estados Unidos a nivel electoral, porque vas a salir pisoteado. Por otro lado, no está claro tampoco cómo va a venir la elección intermedia. No está claro cómo va a venir la elección intermedia y tampoco está claro si va a regresar Trump. Entonces es una apuesta desde mi punto de vista que parte de un desconocimiento en realidad de cómo funciona el sistema político norteamericano y al mismo tiempo me parece anacrónica en el sentido que no es oportuna. No sabemos, esto se va a revertir. El que México sea objeto de críticas en este momento por parte de senadores y congresistas norteamericanos, no le va a ayudar al país. No, pues no. Guadalupe, te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a entender este tema de la no asistencia al presidente López Obrador de la Cumbre de las Américas y sus posibles implicaciones. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches a todos. Encantada en saludarte, Leo. Hasta luego. Gracias a Guadalupe González. Hasta aquí es nuestra edición de hoy. Gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana a partir de las 8 de la noche por VIX y por NMAS.com.mx y en televisión por Foro TV a las 10 y media de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!